Como te iba diciendo, la verdad es que definitivamente... Ya va. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Quítame las manos a esos de encima. Pero tranquila, belleza. Que me le vas a ensuciar el carro a mi novio. ¿Y a ti qué te pasa? No me pasa nada. ¿No ves que lo vas a ensuciar? Por diosero. Prima, cálmate. ¿Cuál prima? Cálmate. ¿Tú no estás viendo lo que estás haciendo? ¿Pero qué? Es más, voy a llamar a mi novio para decírselo lo que estás haciendo. Ay. Disculpa, hija. ¿Qué disculpa? ¿Aló? De eso te quería explicar. Pero como no me dejas hablar... Tú eres la persona con la que yo he estado hablando todo este tiempo. Sí, te quería explicar. Pero como no me dejas hablar... Esto es increíble. ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre a ti engañarme a mí de esa manera? ¿Eh? ¿Dónde están tus autos? Tus casas. Tus joyas. Todo el dinero que decía que tenías. ¿Con qué me vas a mantener? Prima. Esto no me puede estar pasando a mí. Esto es otro por diosero sin dinero y sin nada. Prima, ya. Ah, bájale. ¿Cuál bájale? ¿Cuál bájale? Me siento desilusionada, engañada. Pensé que iba a tener una persona que de verdad me tuviera manteniendo todo y dándome todo. Prima, vámonos. Por favor, vámonos. Vámonos que este por diosero que se quede aquí solo. Vámonos, primo. Vámonos. 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 Lo que faltaba, dios mío. Nuevamente, te pido disculpas. No, tranquila. No es tu culpa. Realmente es mía. Y realmente es tuyo el vehículo. Señor Pablo. Discúlpeme. Llegué tarde. ¿Por qué están las flores que me pillan? Mira, realmente ya no las quiero. Perdóneme, usted sabe que mi hijo estaba enfermo y tuve que llevarlo al hospital. Mira, de todos modos te las voy a comprar realmente. Son por las flores. ¿Y qué me decías del dueño que tenía? Sí, está enfermo y por eso me detrás un poco en hacer rellegar las cosas. Bueno, mira. Lo siento mucho. Eso es para tu medicina. Para que la compres. Sí, de otro. Y cualquier cosa, me llamas. Gracias. O pasa, ya sabes. Muchas gracias, tú siempre es tan generoso. Nada, cuídate. Que se mejore. Gracias. Bueno, es que en ningún momento yo le hablé mentira. Ni le fui a una persona que no le dijo la verdad. O sea, que esté lavando este carro no quiere decir que... Nada, o sea, estoy lavando mi auto realmente. Y... ¿Para mí? Sí. Muchas gracias. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Justamente Rosita. Bueno, Rosita. Nada, un placer. Me voy a retirar. Cuírate mucho. Hola. Muchas gracias. Te conozco. Tú eres Rosita, ¿no? Sí. Un placer. Tú eres... Ay, no me acuerdo de nombre. Pablo, Pablo. Un placer. Wow, igual. ¿Y trabajas aquí? Sí, sí. Claro, lo que veo. Y... ¿Por qué no te sientas conmigo y compartimos un jugo o lo que quiera? No puedo, porque es que si me siento me pueden llamar a la atención. Pero, ¿y por qué te tomas el día libre entonces? Ay, menos. Menos. Puedo tener problemas y me lo pueden descontar. No, no. Mira, tranquila. Conozco el gerente. ¿Sí? Voy a hablar con él para que te dé el día libre, ¿sí? Ay, ¿usted cree? Tranquil. Pedro. Por favor. Ay, sí. Gracias. Su bebida, discúlte. ¿Cómo estás? Quiero que, por favor, le des el día libre de la cita hoy. Está bien. Si te lo pide, hay todo lo por hecho. Está bien. Gracias. Y otra cosa. Ahorita vamos a hablar de algo. Gracias. ¿Ves? Pues sencillo. Muchas gracias. Pero, ¿usted es el dueño? Bueno, sí, soy el dueño. Eso era lo que le quería explicar a tu amiga. Bueno, a tu prima. Tu prima, sí. Y ella no me dejó explicarle. Me he mantenido oculto por muchos años. Lo que pasa es que una vez tuve un percance en el cual casi pierdo la vida. Wow. Entonces, por tal razón, prefiero mantenerme bajo perfil. Ay, Dios mío, primita. Primita, tengo demasiado tiempo llamándote porque no me contestas el teléfono. ¿Eh? Es que tú sabes que no tengo casi tiempo libre. Me la paso trabajando aquí. Sí, ya sé que estás súper trabajando. Yo no sé por qué siempre te la paso trabajando. Te he dicho muchísimas veces que es mejor que consigas un hombre con dinero. O que aproveches mejor el dinero de tus padres. Pero no quieres. No, me gusta trabajar y ganarme las cosas con mí misma. Ya lo sabes. En fin. Primita, por favor, necesito que me acompañes. Vamos. Tengo una cita espectacular hoy. Y esta vez sí es un hombre misionario. Es que no puedo acompañarte hoy. ¿Por qué? No. ¿Qué pasa? Es... Es el pobre Tom que estaba limpiando el auto. ¿Sí? No me digas. Sí, es él. ¿Están saliendo? Bueno, es que son tal para cual. No, prima. Nada que ver. Yo te puedo explicar qué es lo que está pasando. No quiero que me expliques nada. Ni que esté vestido como esté, ni que haga lo que le haga. O sea, jamás volver a tener algo con una persona tan pobre. Prima. Está molestado. ¿Jefe? Será el jefe de los meseros. María. Ay, no. No, 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 no. No me digas. No me digas. No es millonario, prima. Otra vez. No me digas que tú no eres millonario y que no tienes todo lo que me dijiste que tenías. No, no, no. Tranquila. Lo que pasa es que Pedro es uno de mis colaboradores. Es gerente de esta empresa y de diez más que tengo. Así es como él dice. De verdad, sé que te mentí, pero disculpa, maestra. No, no me toques. No me toques. Que yo no salgo con gente que no sea millonaria. Me has engañado. Por favor, perdóname. Siento vergüenza de ti, definitivamente. Todo lo hice por estar contigo. Por favor, no me trates así. No puede ser que me esté pasando lo mismo. Ándate ya, por favor. ¿Dónde está el jefe? A mí que me importa que esté el jefe porque tú tienes que escuchar todo lo que te doy. ¡Ya basta! No voy a permitir que tú ni nadie trates así a mis empleados y más en mi cara. Lo que eres una niña malcriada o una materialista que no te conformas con lo tuyo y también quiere lo de los demás. No sé cómo existen personas como tú. Lo que te quiero decir es que ella, desde hoy, quiero que la pongas encargada de la empresa que tenemos y que estamos habiendo allá en el local nuevo. ¿Qué? ¿Pero por qué ella? Yo mucho me veo mucho mejor. Ya más podemos resolver las cosas, por favor. Mira, corazón lo que te voy a decir. Aquí no estamos ni que se vea mejor. Ella me vio estar ahí como yo era. No como tú, que solo piensa en dinero. Eres una materialista. Pablo, quiero que por favor la saques. ¿Que me qué? Que te saque. No te quiero, mi hija. ¿Me estás echando? Pero usted tenía mucho tiempo cuando me llamaba así. Escúchame, lo que pasa es que con el estrés, Pablo Pedro, sácala, por favor. No me toques. Yo voy sola. Cuídate. Siento mucho tener que expresarme así delante de ti. Lo que pasa es que tu prima me sacó de mis cabales. No, más bien, yo lo siento por todo lo que ya le ha hecho sentir a usted y a su empleado. No, tranquila. Desde hoy, eres la nueva gerente, más dicho, la nueva encargada y colaboradora de mi nueva empresa. Así que te felicito. Muchas gracias. Te lo ganaste. Gracias, lo apreciaré mucho y daré lo mejor de mí. Y una pregunta, el jugo, ¿quién lo hizo? ¿Tú? Sí. Estaba delicioso. Espero que para la próxima me lo no se mire. Mucho mejor. Bueno, te felicito y de nuevo trabajo.